A día de hoy. Con fecha de ayer se diagnosticaron 71 casos en toda España, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se diagnosticaron 268 en total. En los últimos siete días se ha diagnosticado esa cifra, lo que implica que hay 12 comunidades autónomas que han diagnosticado menos de un caso al día con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Eso es un dato esperanzador. También del total de diagnosticados con fecha de ayer hay solamente tres comunidades autónomas que hayan diagnosticado más de diez casos con fecha de diagnóstico de ayer. Y si pasamos a los fallecidos tenemos 15 comunidades autónomas que con fecha de defunción en los últimos siete días han notificado entre cero y dos fallecidos únicamente en los últimos siete días, para un total de 35 fallecidos con fecha de defunción en estos últimos siete días. El dato bueno es que no tenemos notificado, puede haber algún retraso el fin de semana, hay algún retraso de notificación, podría cambiarlo, pero hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!